hola amigos yo les bendiga les habla Luis Carlos Reyes como ustedes saben en la secta de la luz del mundo se cree que el apóstol su líder de la secta de la luz del mundo es libre de pecados y como mencioné con un vídeo que hice con el pastor Rafi Castillo y con Dante Mandela hay dos grupos dos categorías en esta secta de creencia una categoría a esa es la categoría que dice que desde el momento de su nacimiento nunca ha pecado el apóstol y luego la categoría b es una categoría de personas que dicen bueno si han pecado desde el momento de su nacimiento hasta en adelante pero Dios no considera esos pecados ok y eso ya lo tratamos y los hemos refutado esas dos ideas en este vídeo que hicimos con Dante Mandela y con Rafi Castillo y ustedes pueden revisar mis vídeos para ver dónde se ve eso ok bueno a también aparentemente hay otro grupo este grupo puede ver más grupos este grupo lo voy a llamarse y este es el grupo que dice bueno que los apóstoles si pecan desde el momento de su nacimiento pero ya después de que el Jesucristo los llama ya da ese momento en adelante ya no pecan sería el mismo problema para estas personas porque tendrían ahí que admitir que hubo un tiempo cuando la sangre de Jesucristo tuvo que lavar los pecados de esa persona indicando que esa persona es persona que ha pecado y que no ha sido 100% limpio intachable y honorable como dicen en la secta de la luz del mundo a muchos de la de la posición a entonces eso indicaría que hay una contradicción en la teología de la secta de la luz del mundo porque por un lado de la boca el grupo a dice que nunca ha pecado desde el momento de su nacimiento y el grupo b dice que Dios no lo considera y tiene a Jesucristo muriendo en la cruz por ese grupo b cuando Dios ni consideró esos pecados entonces no tuviera propósito la muerte de Jesucristo para ellos ahora el grupo c dice que bueno si pecaron pero después de que los llamó ya no pecan eso también se refuta porque esa posición c el grupo c contradice el grupo a y también el grupo vea entonces hay una claramente aquí hay un problema hay una contradicción de teología y esto bajo de la supuesta guianza de un apóstol de Jesucristo y y todo y cada grupo dice que ellos tienen la posición correcta entonces cuál de los tres está siguiendo la enseñanza apostólica de Nason Joaquín García la correcta hay una gran contradicción aquí bueno ahora estaba escuchando este una conversación que tuvo el pastor Rafi Castillo aquí en su canal y bueno aquí entró Vilchis que es uno de los defensores de la secta de la luz del mundo que bueno se me hace muy interesante lo que dice aquí Vilchis porque aquí Vilchis admite que Nason no nació libre de pecado ok yo sé que estaba haciendo mucho enfoque en cómo nacen pero Vilchis está diciendo después lo voy a tocar el vídeo para que lo escuchen que si pecó Nason en algún punto y lo más interesante es que al final del vídeo Rafi le hace la pregunta que habíamos hablado este Dante y yo y Rafi le preguntó que si la sangre de Jesucristo de qué lavó la sangre de Jesucristo a Nason Joaquín muy interesante como Vilchis no quería responder a la pregunta le daba vueltas y dice bueno pues para qué murió que lavó la sangre de Jesús a Pablo pero no quería contestar la pregunta es un problema y Vilchis ve que hay un problema teológico pero no no lo puede decir de su boca explícitamente y lingüísticamente no lo puede declarar porque él sabe que aquí hay un gran problema teológico que la doctrina de la luz del mundo se contradice ahora Vilchis parece que está diciendo que si ha pecado Nason o bueno sus apóstoles que si pecan después de su nacimiento que si pecan eso es una contradicción con lo que antes decía el grupo A de esta secta de hecho yo me recuerdo bien que Gerardo Ortiz había dicho que la zona es libre de pecados de eso lo voy a dejarlo toco para ver cómo es que lo expresó oye Gerardo Ortiz ya que aquí rápido que estás aquí tú en verdad crees que el líder de la organización religiosa la luz del mundo es libre de pecado al igual que el señor Jesucristo yo creo y que él nunca y que él nunca nunca cometería ninguna clase bueno no 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 tú sabes cuál es tú sabes tú sabes si dices que que pertenece sabes que la doctrina es clara el apóstol de Jesucristo y te lo digo de aquí delante todo tu auditorio es un hombre honorable un hombre que no ha cometido lo que ustedes señalan y que va a demostrar su inocencia en una cosa estoy de acuerdo con Basilio tiene mucha razón el juicio es fundamental pero aquí lo que alega Jackson y quiero aclarar esto a la audiencia pero no que alega Gerardo 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 yo hice una pregunta clara tú consideras que Nazón Joaquín al es al igual que Jesucristo libre de pecado sí o no yo no pregunté si es honorable o no yo pregunté si tú consideras que Nazón Joaquín al igual que Jesucristo es libre de pecado sí o no sí 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 lo considero a lo considero Francisco libre de pecado perfecto así es lo que enseña la doctrina revelada porque algunos lo niegan porque algunos dicen no 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 como crees algunos lo niegan tú ya lo estás aquí no bueno que cada quien se haga responsable yo afirmo lo que afirmo y corta este pedazo y haz lo que tú veas pertinente ok entonces aquí se ve que este Gerardo Ortiz él cree que Nazón nunca ha pecado Vichis dice que sí que sí ha pecado pero Vichis no nos puede decir que de que lavó la sangre de Jesucristo a Nazón eso es muy obvio yo les he dado muchos textos ya en la biblia en mis video previo donde hablé con el pastor Rafi y con Dante Mandela y ahí pueden ver algunos textos pero a ver si hago un video más con muchos más textos en adelante ok nada más quería demostrar que hay una clara contradicción aquí hay un crisis teológico en la secta de la luz del mundo en cuanto a si Nazón ha pecado o no déjenles toco un poquito de esto quiero que escuchen esto ok vamos a escuchar esto como apóstol de Jesucristo Cristo vive en él por tal motivo el apóstol no tiene pecado ok entonces nazón nació sin pecado sí o no no es que lo dice Montemayor Carlos Montemayor si ese ese video por eso te digo ese video lo recortaron hicieron recortes para que para que dijeran que el apóstol nazón era inmaculado pero no no era la explicación del hermano Carlos Montemayor deberías de buscar el video completo y volverlo a ver para que veas de lo que se estaba hablando ok vamos a seguir en esa línea entonces tú crees que nazón más sin sin nació con pecado sí ya cuando cuando nació como todo ser humano como nosotros bueno ok nació con pecado ya ya ok tú dijiste que sí entonces si nació con pecado quién se los quitó no no a ver nació como todos los hombres es muy interesante esto bichis claramente dijo que si nació como todos los hombres y que que no es verdad que nació sin pecado y luego le pregunta a rafi que si nació con pecado y dijo que sí a mí lo que me interesa es que desde el momento que nació si a ver si ya tenía pecado sí o no y aquí como lo está expresando bichis claramente está indicando que los apóstoles tenían pecado antes de que los llamara jesucristo como apóstoles o sea que que lo conocieran personalmente cuando cuando ya estaban caminando con él entonces no es verdad lo que dice la luz del mundo cuando dicen que nunca ha pecado el apóstol no es verdad pero ahí tienen lo que dijo este bichis creo que es muy problemático para la posición de ellos ahorita y va a tener un problema muy grande con lo que está diciendo bichis claramente está contradiciendo la doctrina de la secta de la luz del mundo o van a decir que no que él tiene la correcta y los otros no por ejemplo la posición del cárnico y gerardo sin cara a ortiz de gerardo sin cara a ortiz me recuerdo que él dijo que los apóstoles no pecan pero no que gerardo 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 yo hice una pregunta clara tú consideras que nazón joaquín al es al igual que jesucristo libre de pecado sí o no yo no pregunté si es honorable o no yo pregunté si tú consideras que nazón joaquín al igual que jesucristo es libre de pecado sí o no sí 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 lo considero a lo considero jesucristo libre de pecado perfecto así es lo que enseña la doctrina revelada porque algunos dicen algunos lo niegan tú ya lo estás aquí no bueno que cada quien se haga responsable yo afirmo lo que afirmo y corta este pedazo y haz lo que tú veas pertinente y aquí bicho dijo que nacen nacen con pecado ok entonces nazón nació sin pecado sí o no no bueno es una contradicción aquí y los dos dicen tener la guianza del espíritu santo bajo el apostolado de nazón joaquín para que veas de lo que se estaba hablando ok vamos a seguir en esa línea entonces tú crees que nazón sí sí nació con pecado sí ya cuando cuando nació como todo ser humano como nosotros yo te hago una pregunta lavó con su sangre cristo a nazón sí o no y claro claro que sí y que le lavó claro claro que sí claro que sí a todos nos lavó con su sangre preciosa nos ha comprado con ella claro que sí que fue que fue lo que de su labor nazón que le lavó lo mismo que le hizo al apóstol pablo es lo mismo si te estoy respondiendo a ver qué hizo con el apóstol pablo lo lavó lo lavó no lo lavó que le lavó por eso pregunta lo mismo que que le lavó al apóstol pablo que le lavó al apóstol pablo no está respondiendo y te estoy respondiendo a ver qué quieres que quieres escuchar para decir ya vieron ya vieron que sí que sí que sí tenía pecado ya vieron por eso te estoy diciendo lo mismo que al apóstol pablo que la voy en el apóstol pablo la sangre de cristo que la voz por eso es que tú ya la sabes la respuesta ya te la estoy dando y te estoy poniendo y te estoy poniendo el ejemplo porque te estoy diciendo lo mismo que al apóstol pablo igual no me está respondiendo explícitamente no me está respondiendo está más que claro que le lavó cristo a nazón que lo mismo que le lavó al apóstol pablo la misma las mismas cosas lo mismo igual por favor que le lavó es que mira no no necesito decírtelo porque al decirte que lo mismo que hizo con el apóstol pablo es la respuesta es más que clara para qué quieres más bueno vemos que realmente ninguna de mis preguntas la responde primero no responde si la hipocresía es pecado si o no y me pusiste a dar vuelta a buscar un texto que realmente no recuerdo pero que si la vida dice que los hipócritas no van a entrar y te lo voy a buscar más adelante porque no me voy a quedar con eso y yo tengo que buscar el texto me hago responsable de buscarlo que los hipócritas no lo van a entrar y no verlo lo dice la biblia habla de la hipocresía que busquen esto que habla de la hipocresía cristo condenando a esto bueno ya se salió ya 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 se fue después no pudo responder tenemos una hora en esto preguntando eso tenía que irse obviamente bueno parece que a a vichis se le cortó la llamada o se fue o ya no quiso hablar no sé pero lo que dice es que ahí es donde terminó y también después se le fue la luz a al pastor rafi y el vídeo terminó por un ratito pero de lo que yo sé aquí ya y pero ahí terminó esta conversación bueno lo interesante aquí es que al principio vichis dice que los apóstoles si nacen con pecado porque es que vichis no puede decir de qué fue lo que la sangre preciosa de jesucristo lavó a nazón porque es que no lo pueden decir lo mismo que a pablo bueno pues de qué lavó a pablo de qué por qué puede decir yo es lo que yo hubiera preguntado entonces de qué lavó a pablo y si él hubiera dicho de pecado entonces le hubiera dicho ok entonces si tú dices que es la misma manera de la como lavó dios a nazón como a pablo y si a pablo lo lavó de sus pecados esa sangre me estás diciendo tú que la sangre de jesucristo lavó a nazón de sus pecados sí o no pero estas personas no contestan estas preguntas porque él bien sabe que gerardo sin cara ortiz ha dicho que él no tiene pecado que no han pecado y muchos miembros de la luz del mundo me han dicho que desde su nacimiento nunca han pecado que son separados cuál es el propósito de jeremías 1 5 que siempre cita que antes de que nacieras te santifique y según ellos que indica que no tiene ningún pecado para ellos eso bueno si él ha sido limpio de pecados desde antes de que naciera y entonces no tenía pecado según ellos es lo que ellos dicen que nunca ha pecado bueno eso es una absurdidad lógica y teológica porque inmediatamente podemos ver que si entonces eso es verdad entonces la sangre de jesucristo no lava a nazón de sus pecados porque no tiene pecados este fue mi punto desde el principio y por eso es que la secta de la luz del mundo no saben qué fue lo que hizo sangre preciosa de jesús a nazón cuando la derramó en la cruz yo le cité mateo 1 21 donde el pueblo de cristo son esos que han sido lavados de sus pecados bueno cómo puede ser pues nazón parte del cuerpo al pueblo de jesucristo si ya nunca fue lavado con su preciosa sangre ahora tienen nuevamente un grupo que dice que nunca han pecado a otro grupo que dice que bueno si pecó pero dios no los considera que pecó al principio y después la sangre de jesús si les lavó y luego tienen ahora aparentemente un grupo sé que dice que si pecaron a desde el principio y cristo después les lavó sus pecados pero que después ya tampoco pecaron como sea el caso se contradice el ese es mi punto aquí hay contradicciones teológicas bajo del liderazgo de un disque apóstol al fin cual grupo a b o c tiene la dirección del espíritu santo con la verdadera doctrina y esta es una pregunta que yo le haría a los miembros de la luz del mundo las tres posiciones no pueden ser la correcta porque hay contradicción yo les preguntaría si son esas posiciones incorrectas las que están incorrectas están enseñando falsa doctrina en la iglesia la luz del mundo por ejemplo la posición a la que dice que nunca han pecado esos de la posición b y c les pregunto están esas personas de la luz del mundo de la categoría a esos que dicen que nunca ha pecado el apóstol es esa una doctrina falsa es falsa doctrina lo que se está enseñando la luz del mundo los del grupo a sí o no están esas personas de la luz del mundo del grupo a están enseñando falsa doctrina sí o no si me dicen que sí cuando lo corrigió el disque apóstol cuando lo han corrigido no lo han corrigido ustedes no saben ni qué es lo que está pasando la mano izquierda no sabe lo que está haciendo la mano derecha tienen una total contradicción demostrando que esta es una secta no está dirigida por el señor jesucristo yo les bendiga ¡Gracias!